Después de sus funciones habituales en el consultorio número 27 perteneciente al Policlínico Bayamo de esta ciudad, la licenciada Rosario Lora hace un recorrido por la comunidad para chequear a pacientes que en este momento se encuentran en ingreso domiciliario. Algunos por egreso de una institución de salud tras haber sido positivos a COVID-19 y otros por contactos de casos confirmados. Esta medida es una de las indicadas por el Ministerio de Salud en el país ante la complejidad epidemiológica en todas las provincias y la falta de capacidades para pacientes en centros de aislamiento. La capital Granmen se activó el nuevo protocolo para el manejo de contactos y en todas las áreas se incrementan los ingresos en domicilios. Lo más importante es la disciplina de nuestra población, que se mantengan en aislamiento en nuestras viviendas, cumpliendo con todas las medidas como el uso del nozobuco por cada uno de los integrantes de cada una de las viviendas. El ingreso domiciliario, cada paciente debe ser visitado diariamente por algún personal de salud, dígase médico, enfermera o estudiantes de quinto año de medicina que nos van a estar apoyando en esta actividad. Todo paciente con tacto de casos confirmados que se mantenga asintomático debe permanecer durante 14 días en aislamiento en su vivienda. De presentar alguno de los síntomas sugestivos de COVID, malestar general, fiebre, tos, diarrea, cualquiera de estos síntomas, de inmediato pasa a ser un caso sospechoso y debe ingresarse entonces en todos los centros que tenemos hoy habilitados para esta categoría. De mantenerse asintomático, este proceso dura 14 días después del último contacto del caso confirmado. Al décimo día se le deberá realizar un test de antígeno que de resultar negativo al paciente se mantiene en vigilancia hasta los 14 días. De resultar positivo el paciente pasa a ser un caso sospechoso y se ingresa en los centros de casos sospechosos. En cada área también están determinadas otras acciones. Los pacientes sospechosos se remiten a instituciones de la red asistencial para seguimiento y tratamiento antiviral. En tanto, los confirmados sí llevan ingreso hospitalario con seguimiento especializado, sobre todo los diagnosticados de grave o crítico. Todo el protocolo en Bayamo comienza entonces en la atención primaria, que desde sus 187 consultorios es vital dentro del sistema. El territorio, con preocupante incidencia, asumió además como estrategia la formación avanzada de 30 médicos recién graduados que reciben un curso de introducción para iniciar su vida laboral el próximo 26 de julio. Ellos apoyarán sobre todo los consultorios que hoy no tienen completo el personal o aquellos donde la situación epidemiológica es más compleja. Catiusca León, en directo.